¡Pasos! 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 ¿Lo vas a tirar? ¡Para que no lo vean! ¡Como que no juegan a la escuela! ¡Eh! ¡No lo hizo! yo le dije a eso ¡Gracias! 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 Hoy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos mis velas, de mi nombre y mis fotos a ti, nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me guía, y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo, si no quieran escalar mi amor, o tendrían que pasar muchos años, yo pienso que tarde es el sueño, porque yo me las paso ordenando. Mi trabajo y valor me han mostrado, manejarlos con tantos que tengo, mucho tiempo a la revientura, un poco más mío que se van cayendo, ha querido arrañar mi corona, los intentos se han ido muriendo. Yo no vengo debajo de la calle, quizá piense volar a la cura, muchos creen que debemos para el gobierno, otros dicen que es pura del día, el día ritmo es lo más peligroso, pues me gusta que así se confundan. En las cuentas se lleva un arreglado, desde el oro a llegar hasta el cien, el que quiera ser hombre derecho, que te enseñe a mirar en su nivel, sin talento no busques bien pensar, porque nunca me vas a seguir. Soy el jefe de jefe de jefe señores, y el circo no es por presunción, muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor, a buscar por la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. ¡Gracias! 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 El amor divino y el amor divino y el amor divino. ¡Suscríbete al canal! 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 y doblando un gramo de puro acero y la tinta se me casó y la tinta se me casó y la tinta se me casó y con la noche estuvo acorriñate de penicilina acorriñate de penicilina y de penicilina y la tinta se me casó acorriñate de penicilina y de penicilina y de penicilina y mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Mauri! ¡Uno! ¡Vamos, Rigo! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Aquí, uno! ¡Qué habrás hecho! ¡Si es un gol de media cancha, no va a dar! ¡No tener rivales! ¡Vamos, Pani! ¡Aguardo! ¡Dele, Mauri! ¡Por uno, Pani! ¡Dele, Mauri, por uno, Pani! ¡Vamos! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Aquí, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos, Pani! ¡No somos rivales! 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 Bueno señores llegamos entonces a la final en este momento para los que han estado ahí disfrutando el video Kilmer 1 y Kilmer 2, señores ¿se queda la torrecida o Maitro? ¿La torrecida? Bueno, que hay fiesta en la torrecida, hay fiesta por Kilmer 1, Kilmer 2, cualquiera de los dos Maitro Ahí está, para la playa con ese billetón Maitro se va a poner en promoción estos días seguro ahí estamos señores ya en la final hoy sí maestro mover voy a ir al piso golazo señores bárbaro el billete para la torresía señores para la playa de fin de semana creo bueno ya monumentos bueno ya minutos se viene la premiación vamos a ver quien se va para donde don lupe señores mañana si puede don lupe mañana prepare se le llegan los dos equipos bueno ya estamos a esta hora de la tarde noche mi linda gente excelente evento se desmayó el niño excelente excelente evento señores organizadores también a los patrocinadores muchas gracias porque se han lucido este año también ahí está golazo kilmer 1 y kilmer 2 está ya prácticamente por el premio vamos a ver ya estuvo quien ganó que el meru no ahí está bárbaro la foto a ire la foto me pones de todo ahí la foto el relajo para que vea a don lupe a quienes reciben mañana todos ahí todos los dos equipos ahí kilmer 1 y kilmer 2 vamos a ver quién falta ahí no hagan bulla cari en la foto voy otra voy otra ahí está sonría que quedaron bien guapos ahí estamos señores nos despedimos entonces felicitando a los ganadores ya en unos momentos bajé la premiación kilmer 1 y kilmer 2 se llevó kilmer 1 la verdad que una belleza de vista también allá como pueden ver al fondo el atardecer está de lujo señores vamos en unos momentos entonces darle ya a cuando se les entreguen los respectivos premios gracias a los patrocinadores a los que han también aportado los organizadores también del evento la gente aquí no se quiere ir señores próximo año la invitación es que no se queden eeuu viendo el vídeo véngase y los que quieran colaborar el próximo año también me dice ahí está abierta la invitación qué glauben qué Jamie qué 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 ce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente el pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor a reconstruirte de frijita de nuevo el salvador. ¡Suscríbete!